Música Eso Y la gente bonita de Manzanao Música Eso Rosas patas Para todas las chicas lindas, a ver Unita más y lo cantamos, a ver Lo cantamos las mujeres, a ver La tira tira, tira, tira Es cuando muere Muchacha su vida Es cuando muere Muchacha su vida Es cuando muere ¿Cómo dice? Ahora, ahora, ahora Vamos a bailar, vamos a gozar Con soledad de Guamantra Los amigos del escenario Bonitores María ¿Cómo dice? Manas que va, manayancho Manas que va, manayancho Sonido Sonido Ay, si hay, manayancho 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 Una vueldecita a la mujer Esa cinturita chiquita Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Eso! Eso ¿Dónde está la gente que está bailando con su cerveza en la mano? Salud, salud, salud Salud mis amigos Aguávanse, aguávanse, aguávanse Así con gusto y sabor Porque está en el escenario Soledad de Huamanga Los amigos del escenario Rosa Fanta Salud Quisiera irme con ti Alas orillas de mí Para preguntar que salud Muño wankichu Muño wankichu Eso Quisiera irme con ti Alas orillas de mí Para preguntar que salud Muño wankichu Muño wankichu Muño wankichu Eso Y ahora y ahora Por llegar a la sabana chiquita Waltercito Flores Iguapata toda la vida La gente braviosa Deben dos flores De corazones Esa Y la gente bonita de Iguapata ¿Dónde está la banda de Iguapata arriba? Manzanayo Salud manzanayo Bambocucho Rosa Fanta Esa Cochacamba Que bonita Para los recién casados Alex y Rilda ¿Dónde están los recién casados? Alex y Rilda ¿Dónde están los senores padrinos? A ver Pisa le pisa le pisa le como tu sabes Esa Zapatea 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 Chiquita Zapatea Los amigos En el escenario La Cibentura Reciban el saludo cordial De parte de tu amiga Soledad de Huamanga Gracias Es un honor compartir Esta bonita noche Con todos ustedes A través de nuestra música De nuestras canciones ¿Dónde están los recién casados? A ver ¿Dónde está Alex? La señora Rilda A ver ¿Dónde están? Se han ido a bañarse al río Porque están tristes A ver Se han ido a bañarse al río No sé Esta noche Tienen que gozar Bailar Hasta no más poder Tienen que disfrutar Como se debe Y muchísimas gracias A Prudencio Y para su querida esposa Gracias a ellos Estamos presentes acá Acompañando a los recién casados Gracias a Prudencio ¿Dónde está Prudencio? Para su querida esposa Hemos venido A ver Difícil Está de regreso Si o no ¿Cómo se les servita hoy El Kenny Bellosa? ¿Y dónde están Las chicas solteras? A ver Y esta bonita canción Para todas las chicas lenas De vuelta creo Otra frase Lo cantó Las chicas A ver Eso ¡Y eso dice! ¡Muy bien! 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 ¡Eso! ¡Gracias Alex! ¿Dónde está la señora Rilma? ¡Que se ven al escenario para bailar a estos guainitos! ¡Así! ¿Cómo dices? ¿Dónde está la familia Mendoza? ¡Arriba los señores padrinos, la familia Mendoza! ¡Así, así! ¿Cómo dices? ¡Ahora! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Alex! ¡Quétete a la señora Rilma! ¡Cru! ¡Gracias Alex! ¡Es un berth, 2020! ¡Hoje, phi Victory! ¡Hus y a miكم! ¡ickers o sea! ¡Cruko! ¡Paile Alex! ¡Sus y a mi perm hadar! ¡Gracias Alex! Una vueldocita a las mujeres Y una vueldocita a las mujeres Y esa vueldocita a las mujeres Adrián Ventura Rafaelcito Ventura La gente cervecera Salud, salud a la cerveza Y que ya me andas carmejando Y que ya me andas carmejando Mariposa para el bebé Cachacachima, puja mamá Y que ya me andas carmejando Y que ya me andas carmejando Mariposa para el bebé Cachacachima, puja mamá ¡Eso! ¡Sentimientos y ganzones sin olvidales! ¡Buenos bailar y gozar! ¡Eso! ¡Sentimientos y ganzones! ¡Sentimientos y ganzones! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! ¡Buenos bailar y goやan! ¡Buenos bailar y gozar! ¡ техsed solutions y ganzones! ¡cin vídeos y ganzones! ¡Aje! Si, sigue, sigue, sigue! La gente maravillosa y guapata baja Vamos Walter, Walter Flores La gente de Corazones Flores Vamos Alex, esa guapita Esa cinturita, esa carita chiquita Los amigos de Manzanayo Arriba Manzanayo Carrito, limpeza y molina Hay tantas gremitas Manancho con la derecha Seguirá una mirada Seguirá una surrecita Carrito, limpeza y molina Hay tantas gremitas Manancho con la derecha Seguirá una mirada Seguirá una palabra Eso Vamos Alex, vamos Alex Dale, dale, dale Sácale la miel, sácale el jugo Salto, limpeza y molina Seguirá una mirada Territo, limpeza y molina No, dale, dale, dale ¡Sigue, sigue, sigue! Salto, limpeza y molina Seguirá una mirada No, dale, dale, dale ¡Vance! 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 ¡Así! 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 ¿Dónde está la familia Aventura? ¡Arriba! La gente bonita de Pucuíca ¡Esa! ¿Dónde está la gente de Pucuíca? ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Los aventureros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar esta maravillosa noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Ahora dice! Chicos, ahora Y esta canción para ti está ahora Para mis amigas de Rosas Pata Eso, Freddy ¿Dónde está la gente de Rosas Pata? Para la Yamufa Eso, para la familia Pariuna La familia Ventura ¿Dónde está la gente maravillosa? ¡Panzanayo! ¡Panzanayo! ¡Cabailora! Es que na' mágata ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú, si! Es que na' mágata ¡Thoma, toma! Qué bonito, chiquita No bailarás mi hawaii, kibiki, kibiki, barbie Así, así, así Gózalo, 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 gózalo Soledad Agua Manga, los amigos del escenario Arriba la gente, Tapu Kucho Este es otro éxito, otro éxito No vamos a cantar a todos, te lo las o dices Gózalo, 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 gózalo No hay vida allá No hay vida allá Solo ve los aventureros ¿Dónde están los aventureros? Arriba los osos, arriba los osos Esa Otra bolaza, dice, dice, dice Más no sabía, déjame, mánche Más no sabía, déjame, mánche Arriba la gente, tapu Kucho Y a suerte Arriba la gente, tapu Kucho Y a suerte Más no sabía, déjame, mánche Más no sabía, mánche Más no sabía, mánche Arriba la gente, tapu Kucho Y a suerte ¿Dónde está la familia Mendoza? ¡Arriba la familia Mendoza! ¡Arriba! ¡Daba prudencia! ¡Daba prudencia!